Bienvenidos amigos y amigas a un video nuevo, a un video más. En este video vamos a ver cómo es que yo reparo el cable o los cables de la fuente de poder de un Xbox que compré hace mucho tiempo. Les voy a dejar un video donde podemos ver en funcionamiento este Xbox. Es el video donde yo hago un unboxing de un control original edición especial azul, nuevo. Para este dispositivo. Bien, hace yo creo que unos 3 años compré esta Xbox Crystal y bueno, todo parecía estar bien en cuestión de funcionamiento. Obviamente estaba muy sucia, la encontré en una bodega arrumbada, no sé, por unos, a lo mejor unos 10 años. Entonces sí, estaba bastante mal. Alguien quiso, alguien quiso modificar los cables de esta fuente de poder, no sé para qué. Como están viendo en pantalla, pues ahí está algo extraño. Jamás hagan esto. Si van a reparar un cable, háganlo de la forma en la que se hace en este tutorial. Con un cautín, con herramienta para este tipo de modificaciones. No utilicen cinta aislante, por el amor de Dios. No la utilicen y no utilicen cables de alguna otra fuente para pegarlos así de manera extraña y querer hacer funcionar su invento. No lo hagan, por favor. O su modificación. Ahora entonces lo que vamos a hacer es quitar estos cables que alguna vez sirvieron para algo. No sé para qué. Está conectado hacia el cable amarillo de energía, es decir, 12 voltios. A lo mejor querían conectar algún ventilador o no tengo ni idea. La única forma en la que yo sé que se hacen estas cosas es para conectar algún otro disco duro o alguna otra lectora adaptada que sea de PC para adaptarla al Xbox. Y así funcione. Pero no tiene sentido porque tendría que conectar los cuatro cables ya que la lectora ID de PC adaptable para este Xbox pues tiene que utilizar los cuatro cables de energía. En fin. Vamos a remover estos cables ya desnudos, estos cables que ya no nos sirven así porque pueden pegarse y crear ahí un corto en nuestra consola. Y bien, vamos a limpiarlo siempre, siempre, antes de cualquier trabajo. Si el material con el que vamos a trabajar está sucio, con alcohol isopropílico en electrónicos pues es suficiente como para limpiar el área de trabajo o el material que vamos a utilizar para trabajar. La falla en cuestión siempre, siempre, jamás, jamás trabajen en un área sucia. Es decir, ya sea una tarjeta madre que yo he visto que muchos reparan en YouTube y tienen la tarjeta madre ahí toda sucia y quieren quitarle un corto. Bueno, primero limpien las cosas y después trabajen en ellas. Vamos a utilizar Flux Amtech, uno de los mejores Flux que hay en el mercado si no es que el mejor. Voy a ponerle ya su jeringa o su aguja, la jeringa y su pues plástico para expulsar el Flux. Y bueno, voy a utilizar algo de soldadura obviamente, soldadura a base de plomo y estaño. Perfecta para el cautín, voy a generar un poquito más de espacio en los cables internos, en el material metálico interno del cable para poder tener más área de trabajo y poder estañar bien los cables para obtener un buen resultado. ¿Qué es esto de estañar bien los cables? En un momento lo vamos a ver. Es llenar de Flux el metal del cable, el material conductor del cable y después el Flux lo que va a hacer es hacer que la soldadura se instale o se aplique mejor a dicho material, a metálico del cable y sea más sencillo llenar el material de soldadura y ya que ambos lados del cable estén llenos de soldadura correctamente, pues soldarlos va a ser súper sencillo y en fin, eso es prácticamente lo que vamos a hacer. No se olviden de utilizar termofil, es este plástico negro que yo estoy utilizando que se utiliza para sellar o para evitar el contacto entre dos cables desnudos y evitar así pues este problema de los cortos. Mucha gente como lo vieron ahorita, mucha gente lo que hace es utilizar cinta aislante, no lo utilicen si no es completamente necesario, es decir, la cinta aislante es buena pero para soluciones rápidas. Si ustedes no tienen este material, es decir, el cautín, la soldadura, el Flux, pueden utilizar lo que hizo la persona, en este caso utilizar cinta aislante para hacer un invento o una modificación, pero cuando sea completamente necesario, cuando su trabajo dependa de ello, cuando algo importante realmente lo amerite, porque si lo van a utilizar para ustedes, pues yo les recomendaría, aunque sea utilizar equipo muy económico, equipo de 3 dólares o equipo de 10 dólares para estos trabajos, pero utilicen estos métodos más profesionales y seguros para sus equipos. Recuerden que son equipos que no vale la pena arriesgar, por ejemplo, 100 dólares por utilizar métodos económicos o prácticamente muy peligrosos para sus equipos. No vale la pena arriesgar, no vale la pena arriesgar 100 dólares por no invertir 15 dólares en este tipo de modificaciones. En fin, como pudieron ver, yo lo que hice fue llenar de Flux ambos lados de mi cable y lo que voy a hacer ahora, disculpen, lo que voy a hacer ahora es llenar o tomar un poco de soldadura, derretir un poco de soldadura en mi punta de cautín para proceder a ponérsela a este primer lado del cable, llenando, como ya les dije, toda esa parte metálica, todo ese material metálico. A esto le llamamos estañar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que las dos partes del cable estén estañados, pues va a ser súper fácil poder juntar estos dos cables, porque como ya los dos tienen soldadura nueva, pues simplemente hay que acercar el cautín a ambas puntas juntándolos, obviamente, y va a ser bastante sencillo que este cable se una. Ya después de unirlo, obviamente, vamos a sellarlo con el termofil y les voy a decir cómo hacerlo, pero obviamente no cometan un error que yo cometía mucho antes. Yo soldaba primero y después quería meter el termofil, cosa que es imposible. Por eso, como vieron en el video, tienen que poner primero el termofil y después soldar. Como pueden ver, ahorita va a quedar ya en unos segundos soldado, gracias a que ambos lados ya están estañados. Y justamente ahorita quedaron perfectos. Les recomiendo soplar un poco mientras la soldadura está caliente para enfriarla. Enfría bastante rápido y como pueden ver, está bien, bien soldado. No se va a romper, no va a pasar nada. Hagan esta prueba de estirarlo y si se rompe, soldenlo de nuevo. Y como pueden ver, instalen después el termofil. Van a limpiar su punta. La punta siempre tiene que estar limpia, recuérdenlo. Y van a aplicar con el tallo del cautín, no con la punta en sí, con el tallo. Calor hacia el termofil para que este se haga más pequeño, se reduzca su tamaño y se ajuste al cable que estamos reparando. Y así sellarlo para evitar contacto con otro cable. Como ya se los había mencionado. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que se han estado suscribiendo. No importa si son 3, 4 a la semana. Lo que importa es que poco a poco siga esto creciendo. Yo voy a seguir trabajando para ustedes. No importa que mis videos tengan 30 vistas. No importa que tengan una vista, un comentario. Eso no importa. Yo quiero seguir haciendo esto porque yo sé que el que persiste va a tener éxito algún día. Eso es ley. Bien, entonces, bueno, ya esto quedó. Lo vuelvo a estirar cuando ya lo haya sellado con el termofil. Y voy a hacer lo mismo con el otro cable. Exactamente lo mismo. Si ustedes tienen alguna pregunta o duda, no duden, no duden. Valga la redundancia en comentármelo. Yo estaría bastante feliz en responderles. Y así, como comunidad, llegar a una solución a su problema. También no olviden contactarme en mis redes sociales si es que no les puedo responder por aquí por alguna cuestión. Pero obviamente les voy a responder. Pero también visiten mi Facebook. Les dejo el enlace en la descripción del video como siempre. Y ahí también voy a estar respondiendo sus dudas. Y voy a estar subiendo más material de mi producción o de mi carrera en YouTube. Hay material exclusivo, unboxings pequeños antes de que lo suba del canal, etc. Les iba a comentar otra cosa. Pero, 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 pero se me fue la idea. En fin. Pues como pueden ver, ya regresando un poco al video. Pues estoy haciendo lo mismo. Precisamente lo mismo con el otro cable. Y esto va a evitar que... Digo, sellarlos va a evitar que se peguen los cables. Y pues generen un corto, como ya les había dicho. Que es algo que la anterior reparación pues sí tenía ese, ese pequeño o ese gran riesgo. Entonces, teniendo, haciendo métodos bien hechos. Pues vamos a tener un, un, un trabajo. O un, vamos a tener un resultado seguro para nuestra inversión. Para nuestros aparatos. Ya sean consolas, celulares o computadoras. Entonces, estoy pensando en hacer algunos otros videos de este tipo. Por favor, también comentenme aparte de sus dudas. Pues qué les parece este, este tipo de videos. Si les gusta el tema, si no les gusta. También quiero hacer el anuncio de que en esta, esta semana compré una computadora vieja. Como de 1998. Y la voy a traer, bueno, la van a mandar a casa. Y voy a seguir haciendo aquellos viejitos videos de probando virus. De donde yo, yo instalo o ejecuto virus en sistemas operativos viejos. Y podemos ver sus efectos bastante graciosos de vez en cuando. Y cómo, cómo es que funcionan estos virus. Cómo es que funcionaban y cómo han evolucionado a través de la historia. También pienso hacer videos acerca de curiosidades. Y de historias de defectos. Historias de defectos enormes que ha habido en la historia de, de esto de la tecnología. Así tipo, pues tipo esos videos pequeños documentales. Que están muy a la moda el día de hoy. Y bueno, yo espero que estos trabajos les gusten. Y opinen acerca de ellos. Como pudieron ver, acabo de soldar el otro cable. Y está totalmente bien hecho. Es decir, no se va a separar. Estoy haciendo la prueba de estirar el cable. Para darme cuenta que está bien soldado. Y como parte final, pues le voy a poner el termofil. Se lo voy a instalar y le voy a aplicar calor. Para que quede bien ajustado al tamaño de el cable. Y también les iba a decir que el próximo video. Si todo sale bien, si no me viene otra idea a la mente. Va a ser el de instalar RGH a el Xbox 360. Que también hice un video acerca de este Xbox que compré en internet. Y le dio un mantenimiento extremo. Y ahí estuvimos platicando acerca de mi experiencia con Xbox. Y un poquito de historia acerca de... ¿Qué más les puedo comentar? Pues básicamente eso. Muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo nuevamente. Los que han comentado. A todos los que le han dado like a mis videos. Los que le han dado like a Facebook. Y recuerden siempre mantener su área de trabajo limpia. Eso es algo que me inspiró a hacer este tipo de videos. Muchas de las personas que yo veo que reparan internet son muchísimo mejores que yo. Yo he aprendido mucho acerca de ellos. Pero yo veo que no tienen un entorno muy limpio donde trabajan. Y eso es vital. ¿Por qué? Porque limpieza significa... Limpieza significa que todo va a estar en orden. Y el orden es muy importante en estas cosas. Así no se te pierden tornillos. Así no... Así evitas cortocircuitos. Y bueno, muchísimas cosas. Y además puedes trabajar en un entorno donde no huela feo. Por ejemplo. Donde no encuentres pestes como cucarachas y todo eso. Mantengan siempre limpio toda su área de trabajo. Y sus herramientas. Porque estas también se pueden dañar en un futuro. Si no se les da un mantenimiento correcto cuando se utilizan. Y no es nada difícil. Limpien la soldadura extra de su cautín. Como yo lo hice. Limpien su mesa de trabajo. Y limpien su herramienta. En fin. Ya estamos cerrando este Xbox. Ya como pudieron ver metí los cables donde deberían ir. Y nada. En un momento vamos a terminar. Este Xbox me ha dado tanto tiempo de buenos momentos. Tanto tiempo de diversión. Y ya merecía repararle este peligrosísimo error que su anterior dueño había hecho. En él. En fin. Vamos a conectarlo. Para ver si enciende y no me explota. ¿Verdad? Porque esto es algo que se tiene que hacer siempre que hagan una modificación. Probar obviamente si lo que hicieron funcionó. Y 3, 2, 1. Lo encendemos. Y bueno. Nos manda este pequeño error porque obviamente pues no tiene la conexión de video instalada. Pero bueno. En fin. Ya quedó. Si no ya nos hubiera sacado un foco rojo. Muchas gracias por ver este video. Espero que vean los futuros proyectos. Yo soy Julio Frausto. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego. Visiten mis redes sociales. Se las dejo en la descripción. Y Patreon también. Si me apoyan ahí. Voy a estar más tiempo aquí en YouTube. Hasta luego. Bye bye.